...la cuña de APP, sino a contarles en qué creo, cuáles son los principios que guían mis acciones en mi propuesta de cambios para que el Perú siga creciendo, que ejecutaré cuando sea elegido presidente del Perú. El crecimiento no es un fin en sí mismo. Yo he vivido la pobreza que aún experimentan todos los días, una cuarta parte de los peruanos. Esa experiencia no me hace mejor ni peor que nadie, pero me da una perspectiva clara sobre lo que es aceptable y lo que no es. Es una sociedad que se prece de ser moderna y democrática. Desde esta perspectiva, es inmoral que hoy día un millón y medio de peruanos padezcan hambre, como lo tuvieran ayer y como tendrán mañana si todo sigue igual. Y que es inaceptable que siete millones de peruanos vivan todavía en la pobreza, luego de dos décadas de crecimiento. Déjeme decirle que el crecimiento económico es una condición necesaria, mas no suficiente para el desarrollo. El fin supremo de mi gobierno será el desarrollo humano, entendido como un proceso de desarrollo de capacidades humanas, resultante de tres procesos simultáneos. El crecimiento económico, la expansión de libertades y la expansión de la competitividad. Un crecimiento económico cuyo beneficio se concentre en pocas manos es un crecimiento engañoso, reproductor de pobreza, desigualdad e inclusión social. El verdadero reto es crecer de manera vigorosa y sostenible durante las próximas dos décadas. Para ello, se requiere una economía resistente a toda amenaza externa. Además, una política económica centro contracíclica eficaz y oportuna. Para que haya libertad política, debe haber libertad económica, que duda cabe, pero no debe haber libertinaje, ni abuso del más chico, ni tampoco debe haber Estado mercantilista coludido con grupos de poder oportunistas. Cambios con visión de largo plazo. La CADE 2015 nos invita a plantear cambios. Por supuesto que necesitamos hacer cambios, pero no cambios cosméticos, sino verdaderos cambios con visión de largo plazo. Les propongo plantearnos una visión para el Perú al año 2035, la de un país desarrollado por ciudadanos emprendedores con educación de clase mundial. Para ello, se requiere plantearnos como misión elevar la competitividad, educando en democracia y descentralizando. Coincido con las organizaciones del CADE en los NEMAS de agenda del país. Y los invito a que asumamos seis objetivos estratégicos. Primero objetivo, lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. Segundo, fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza, realizando una profunda reforma del Estado que ponga el aparato público al servicio del ciudadano. Tres, brindar una educación de calidad mundial al alcance de todos. Cuatro, brindar servicios básicos de calidad a todos los peruanos. Garantizar la seguridad ciudadana y la paz social. Seis, lograr un acceso ágil, eficiente y equitativo a una verdadera justicia. Será muy difícil volver a crecer a tasas del 6 o 7%. Quiero desterrar promesas facilistas y falsas. Por ejemplo, aquella de garantizar un crecimiento del 6% o que la generación de un millón y medio de empleos. Los peruanos estamos hartos de este tipo de promesas. Fácil sería, para mí, ofrecer 7 u 8% de crecimiento. Dos, tres o cuatro millones de empleos. Mi obligación es decirle a mi país lo probable y lo posible. El Perú, al igual que el resto del mundo, está expuesto al posible aterrizaje abrupto de China. Como sabemos, demanda casi la mitad de nuestras materias primas. De hecho, las condiciones de financiamiento externo se han venido endureciendo, ante la probabilidad de que la Reserva Federal de los Estados Unidos eleve sus tasas de intereses, generando en cascada una creciente restricción financiera para nuestras empresas. A lo que sí me comprometo desde el primer día de mi gobierno es trabajar duro ejecutando las reformas profundas que el Perú necesita para elevar la competitividad educando en democracia y descentralizando y reiniciar una senda de crecimiento vigoroso y sostenible. Desplome de la confianza empresarial. La confianza empresarial se ha desplomado en los últimos años debido a la falta de liderazgo y de credibilidad. La falta de credibilidad de los gobernantes obliga al país a pagar una factura muy alta. Soy consciente de que para que haya inversión tiene que haber confianza y que para que la política económica sea efectiva debe gozar de credibilidad sustentada en una senda de desarrollo sostenible. En mi gobierno convertiremos a las instituciones que luchan contra la corrupción en columnas vertebrales de una gestión honesta y transparente del Estado. En mi gobierno no va a convivir con la corrupción. Competitividad y Estado. Como puede verse, vamos a recibir un país retrocediendo en el ranking internacional de competitividad. Nos estamos quedando a la saga en la carrera competitiva mundial por culpa del Estado y su burocracia. El Estado fraccionado y burocratizado debe cambiar radicalmente. De nada sirven las simplificaciones administrativas si los trámites innecesarios aparecen una y otra vez. Necesitamos un enfoque más ambicioso, un verdadero programa de reforma y modernización del Estado que es la gran tarea pendiente del Perú. Esta reforma debe lograr no solo simplificar, sino también optimizar los procesos internos y trámites. Eliminemos los cerros de papeles por expedientes electrónicos. Instituyamos la carrera pública y la meritocracia. El Centro de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, asumirá la responsabilidad de llevar adelante esta gran reforma, asumiendo su presidente el cargo de Ministro de Estado y pasando a depender directamente de la Presidencia de la República. El Consejo Nacional de Competitividad y Servir estarán adscritos al CEPLAN para conjugar esfuerzos institucionales. Resucitaremos el Consejo Nacional de Descentralización y lo adscribiremos al CEPLAN para que se encargue de impulsar el proceso de descentralización y de integración interregional. instituiremos la muerte civil para todo funcionario público que cometa actos de corrupción. Debilitamiento de los fundamentos macroeconómicos. Sin mal que bien, la economía ha seguido creciendo. Es porque hemos tenido buenos fundamentos macroeconómicos. Sin embargo, estos se han venido debilitando. En mi gobierno, velaremos por reducir el déficit fiscal y generar nuevamente superávites externos a través de una vigorosa promoción de las exportaciones no tradicionales y las exportaciones de servicios. La inflación debe permanecer en un rango de 2 a 3% sobre la base de una política monetaria autónoma y la más absoluta libertad de precios, aunque velando para castigar severamente las colusiones de empresas que implican acuerdos para fijar precios o reducir la oferta evitando la sana competencia. A la saga en productividad. La productividad de las empresas serianas sigue muy rezagadas frente a otros países de la región. Lo más grave es que la contribución de la productividad al crecimiento del PBI ha sido cada vez más negativa durante los últimos años. Por ello, para crecer sosteniblemente nuestro primer compromiso será elevar la productividad. No podemos seguir siendo un terreno fértil para la inversión con sólo mantener la estabilidad de precios y promover la inversión privada. Por ello, me comprometo a implementar un vigoroso programa de elevación de la productividad que llegue a todos los sectores y a zonas del país. Implementar el programa de Incuba Perú encargado de impulsar el nacimiento y crecimiento de empresas de alta productividad y elevados retornos. Implementar el programa de franquicias populares orientado a desarrollar redes de pequeños negocios con marcas propias generadoras de empleo. Implementar el programa de desarrollo de clústeres con vocación exportadora orientado a insertar la oferta productiva de bienes y servicios en cadenas de valor globales. Implementar el programa Formalícate y Gana que conjugará la creación de una línea de financiamiento de activos fijos con un programa de capacitación en gestión empresarial más la suspensión del pago del impuesto a la renta por tres años dirigido a las MIPES informales que decidan formalizarse. Implementar un trato igualitario entre empresas exportadoras de bienes y empresas exportadoras de servicios evitando que estas exporten impuestos a realizar ventas a no residentes. Promover la firma de convenios de doble tributación en todos los países con los que hemos suscrito tratado de libre comercio a fin de incentivar la inversión y la exportación de servicios a través de filiales de empresas peruanas en el exterior. Implementar el programa de desarrollo de ciudades inteligentes planificadas a través de un fondo concursable entre municipales y ciudades provinciales orientado a financiar la formulación y ejecución de planes de desarrollo urbano que sean modelos de ciudades del futuro por la aplicación masiva de tecnología y el respecto al medio ambiente. Implementar un programa de parques tecnológicos e industriales competitivos para la cual se creará un régimen único de zonas económicas especiales. Inversión inversión e inervación la inversión está virtualmente paralizada la inversión pública ha brillado por su ausencia justo cuando la inversión privada se venía abajo. ¿Qué hacemos para destrabarla? Necesitamos infraestructura de calidad servicio de transportes y soluciones logísticas de talla mundial para que cada peruano y sus empresas puedan movilizarse en el menor tiempo con comodidad. Necesitamos conectar a todos los peruanos del Perú ampliando la red de caminos rurales asegurando su mantenimiento ordinario y periódico. Anuncio que en mi gobierno llevaremos adelante la construcción y concesión del tren bala de la costa que unirá el Perú al Perú de Tumbes y Atacna. Por si acaso fue el primero en ofrecer. Por si acaso que quede claro eso lo anuncié la primera semana de enero. Muchos me copian. Llevaremos adelante la construcción del ferrocarril de Iquitos a Yurimagos. Extenderemos la carretera de Lunaguaná para que sea la vía alternativa a la carretera central disminuyendo apreciablemente el trayecto a Junín y Huancavelica. Complementaremos la carretera interandina y la complementaremos con nuevas vías de penetración. Necesitamos promover y principalmente destrabar los proyectos los importantes proyectos de inversión privada que están esperando el sueño de los justos. Convocaré a las autoridades de cada región a las empresas privadas a las comunidades y a los mejores equipos técnicos para ejecutar estos proyectos. mi gobierno no se pondrá de costado ante los conflictos sociales. Los gestionaremos con una política proactiva de diálogo sincero y permanente y hacer cumplir la ley. Simplificaremos el sistema nacional de inversión pública y lo descentralizaremos. revisaremos el régimen de asociaciones público-privadas e iniciativas privadas a fin de hacerlo más ágil y más efectivo. Potenciaremos a proinversión y daremos impulso a la creación de organismos de promoción de la inversión privada a nivel regional. De la inseguridad a la seguridad ciudadana. Los pilares de la seguridad ciudadana son una política nacional eficiente. Un ministerio público un sistema judicial confiable. La ciudadanía debe recuperar la confianza y el respeto por estas tres instituciones. Los principales objetivos de nuestra gestión en seguridad ciudadanas serán drástica violencia y violencia social y disuadir la delincuencia y la violencia. Para ello proponemos romper la cultura de impunidad delictiva con mecanismos que aseguren el cumplimiento de la ley. Ejecutar un programa de modernización y mejoramiento de comisarías con tecnología de punta y programas de capacitación para los 130.000 efectivos policiales. Profesionalizar a la Policía Nacional del Peque Potenciando las escuelas de formación profesional. Fortalecer la inteligencia policial incorporando a 50.000 licenciados de las fuerzas para constituir el programa de servicio policial comunitario y la red de inteligencia de seguridad ciudadana. Ampliar el número de juzgados sumarios adscritos a las comisarías para que el juzgamiento de delitos menores y otros delitos en caso de fregancia. Estimados amigos espero que después de estas palabras me conozca mejor. Estas son mis convicciones y estas son mis propuestas de cambio para el Perú. Sé que nos vamos a entender. Sé que el Perú en pocos años la gran nación con la que coleccionamos y para que todos apostemos por un país de ciudadanos educados un país que crece vigoroso un país seguro y un país que sea el orgullo de su juventud y de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias.